10 y 36 minutos, seguimos en Tertulia, ahora nos enfocamos en el cercano oriente. Vamos a lo que ha ocurrido en los últimos días en esa zona del mundo que ha estado movido, complicado. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusó el lunes a Israel de querer provocar el caos y afirmó que los palestinos no se dejarán arrastrar. En los últimos días se han vuelto a vivir horas de mucha tensión en la zona, con protestas en las calles palestinas como consecuencia de la muerte de Arafat Yaradat, un preso palestino que falleció el sábado en una prisión israelí. Los palestinos acusan a Israel de la muerte de Yaradat, quien tendría señales de tortura en el cuerpo. Abbas aseguró que no dejaremos pasar la muerte de Yaradat, que fue arrestado y regresó en un ataúd, dijo, no les permitiremos a los israelíes que dejen en prisión de por vida a nuestros prisioneros por crímenes que no han cometido, agregó. Israel, por su parte, todavía no entregó el informe final de la autopsia, que fue realizada en un instituto forense en Tel Aviv, bajo supervisión palestina. Según los médicos israelíes, las fracturas en dos costillas y las magulladuras que mostraba el cuerpo de Yaradat podrían haber sido causadas por los esfuerzos de reanimación que se le practicaron y no por torturas, como dijo el lunes el médico palestino. Israel teme que la ola de violencia por la muerte de Yaradat, que se suma a la que ya había originado en las últimas dos semanas la huelga de hambre de cuatro presos palestinos, conduzca a un nuevo levantamiento popular o armado en los territorios ocupados. Susana, ¿cómo leemos esto? Bueno, a mí lo que me preocupa es que una vez más, esto es como una ecuación matemática, una fórmula que se repite cada tantos meses, vuelve a dispararse la tensión y esa frágil, endeble tregua que se pergeñó en noviembre pasado, tras la operación Pilar Defensivo, recordemos, bueno, se ve amenazado una vez más en una situación y en un contexto geográfico ya de por sí muy volátil. Pero la mirada que a mí me interesa más es, realmente contabilizamos los cadáveres, los muertos, las agresiones, las guerras, también ahora tras la primavera árabe, se habla un poco tímidamente todavía del coste económico, tanto en costes directos como indirectos, de lo que se está perdiendo en la región por estos conflictos, pero a mí me gustaría hablar hoy de los dividendos de la paz. A mí me parece que si bien todos los líderes políticos de la región y fuera de ella, es decir, eso que llamamos suerte de comunidad internacional, lo sabemos, lo decimos, pero no tenemos algunas cifras claras. Si uno realmente recurre a Think Tank, que tienen los recursos y los apoyos financieros para estudiar e investigar esto durante años, descubre cosas insólitas como que, por ejemplo, en caso de normalizar las relaciones los países árabes con Israel, que recordemos que por ahora solo Egipto y solo Jordania han firmado esa muy débil y siempre amenazada paz con Israel, entonces, siempre y cuando se lleven a cabo políticas económicas, ¿verdad?, sesudas o eficaces, el PIB, más bien la renta per cápita de Israel podría aumentar anualmente en 5.000 dólares, que es una cifra nada desdeñable, ¿verdad? Pero además crecería muchísimo el comercio intrarregional, podrían establecerse plazas financieras que ya de por sí son atractivas, pero lo serían mucho más porque podrían captar, bueno, fondos y las finanzas de una cantidad también de empresas que triangulan hoy su comercio y sus servicios financieros a través de Dubái o, por ejemplo, de Bahrein, y yo creo que ahí todos saldrían ganando, tanto Israel como palestinos, evidentemente, por lo que supondría la inversión en la reconstrucción y el fortalecimiento también de la incipiente industria en Palestina, que siempre se ve trastocada, estacionada, estancada por estas crisis, ¿verdad? Y es una lástima porque si a eso le sumamos el contexto de Primavera Árabe, donde se lleva ya la friolera de 250.000 millones de dólares, me puedo equivocar en la cifra, pero seguro que es muchos, una millonada, ¿verdad?, con lo cual se están perdiendo día a día la posibilidad de invertir en educación, en fortalecer, hacer más vigorosa la democracia, en poder apostar a que la generación tenga un futuro y no que sean generaciones que son rehenes de la psicosis, de la ansiedad propia de estos conflictos, ¿verdad?, y que eso va a tardar en curarse esas heridas durante muchas generaciones y todos pagamos los platos rotos porque al final lo que sube también es el precio del petróleo, del gas. Los únicos que ganan es aquellos que hacen negocio con la guerra, que son las constructoras, las multinacionales que se dedican a la extracción petrolífera. En fin, me parece que es algo a lamentar. ¿Algún apunte más? Nos quedamos con la palabra. Los he dejado un poco adormidos con esto, diciendo, y nos hago apuleo. Un resumen realmente muy complejo. Es que siempre pensamos en los cadáveres, en los muertos, pero también hay otros costos, como el costo en la biodiversidad, ¿verdad?, que se están perdiendo en las plantas desalinizadoras de agua que no se están construyendo o cómo no se le gana terreno al desierto. Y todo eso es algo que como investigadora del área me interesa saber. Cerramos entonces esta tertulia por el día de hoy. Francisco Fai, Susana Mangana, Gabriel Masarovic, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. A Fernando Crinia los saludamos a través de la radio, porque nos tuvo que abandonar hace un rato. Buena semana para todos. Buena semana.